Esta tarde tenemos con nosotros al maestro Alejandro Romero, quien ha sido profesor de composición, análisis y orquestación en la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes, ganador de la beca de creadores del Fondo Nacional para la Cultura de las Artes, FONCA, y especialista en significación musical que enfoca su trabajo en la distribución semiológica musical. Gracias. Alejandro Romero estudió en la Escuela Superior de Música y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, un equivalente a, por todos ustedes conocidos, Sistema Nacional de Investigadores. Bien, el tema de hoy, la conferencia de hoy, se titula Procesos de Libertad Controlada y con nosotros les dejo a maestro Alejandro Romero. En los años 50, en la década de los años 50 y 60, la música del siglo XX tuvo un proceso sumamente interesante, sumamente propositivo. Hay que recordar que en esa época la cansada Europa venía de la guerra y muchos de los paradigmas que se habían establecido comenzaban como a desquebrajarse, comenzaban a romperse, y se comienzan a generar una serie de miras hacia otras disciplinas, hacia otros campos, hacia otras culturas, que permiten darle a esta cansada Europa una perspectiva, un chance de comenzar a plantear la música de otra manera. Quizá es interesante mencionar que esa vista o esa mirada hacia Oriente le permite a Occidente comenzar a plantearse el discurso musical de otra manera, ya no de una manera plenamente lineal, ya no de una manera plenamente narrativa, por decirlo de alguna manera, sino comenzar a cuestionarse un poco los procesos y las estrategias temporales que se generaban en la música en ese momento. Hay una figura que es muy importante también en el pensamiento musical, el cual es John Cage. John Cage establece una serie de paradigmas en la música contemporánea, que van a permitir también comenzar a darle un enfoque a la música distinta. Con respecto, por ejemplo, a la música aleatoria, por ejemplo, él establece una serie de estrategias que permiten a la música navegar hacia otros rumbos. Pongo entonces a Xenakis por un lado y Cage del otro, básicamente porque Xenakis de alguna manera formaliza sus estrategias musicales a partir de la herramienta de las matemáticas, pero Cage no se va por el lado formal, sino se va más por otro tipo de estrategias que permiten generar resultados muy parecidos, o casi resultados, bueno, sí, muy parecidos, pero sin la necesidad de formalizar a partir de ecuaciones o a partir de procesos complejos una serie de estrategias compositivas, por ejemplo, que tendrían que ver con la música aleatoria, prácticamente. Entonces, esos dos compositores comenzaron a establecer, digamos, rutas, que más adelante se van a convertir como que caminos que varios compositores han recorrido. Pero lo que es interesante es que en la década de los años 50 y 60, otros compositores de otras escuelas también comienzan a plantearse el mismo problema. Cada uno lo resuelve de manera diferente, sin embargo, los resultados son muy parecidos. Quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de Pierre Boulez, uno de los compositores también más renombrados de la escena musical de ese momento, lo que Boulez hace, a diferencia, por ejemplo, de Xenakis, es que establece una serie de estrategias basadas principalmente en su lectura de Malarmé, Stéphane Malarmé, el poeta simbolista. Stéphane Malarmé, como es sabido, saca un libro al cual se le conoce como el lance de dados, y tiene otro que es básicamente un proyecto al cual se titula El Libro, así nada más. Lo que es interesante de esto es que él comienza a establecer un poco procedimientos que tienen que ver con el azar, y comienza a componer la poesía de una manera que no se había hecho antes, es decir, el significado, la relación con el proceso de lectura del texto, ya no es solamente leer de izquierda a derecha, sino que establece nuevas formas de lectura, no solamente eso, establece nuevas formas de grafía, y sobre todo establece, especialmente en el proyecto del libro, establece nuevas maneras de recomenzar un sentido, es decir, con el poema puesto y con las combinatorias puestas en el papel de diferentes maneras, él comienza, digamos, además de eso, comienza a buscar que la relación entre un elemento y otro, no siempre sean de manera horizontal, sino también vertical. Entonces, ese proyecto del libro a Boulez le genera un gran impacto en su pensamiento musical, a tal grado que comienza a explorar en la música, o sea, como que una de las cosas que a él le interesó mucho en esa época era, quería hacer como una especie de retrato de Malachmé, o sea, quería hacer lo que Malachmé había dicho y lo quería hacer en música, pero Boulez comienza a establecer una serie de estrategias que le van a permitir generar juegos temporales en su discurso, los cuales de pronto van a generar una especie de, voy a ponerlo entre comillas, libertad controlada. Quisiera mostrarles algo, solo para que quede un poco más, mejor ejemplificado, Boulez compone una obra que se llama Pli se l'ompli, la traducción más o menos sería algo así como pliegue sobre pie, es una pieza que él la compone un poco basado en un ciclo de poemas de Malachmé que se titula Mis Amigos Belgas y en el cual él comienza un poco a establecer o probar más bien una serie de estrategias que Malachmé había propuesto en el texto del libro y en el enlace de dados. Entonces, lo que es muy interesante en él, por ejemplo, sé que muchos de aquí no son músicos, sin embargo, me parece interesante ponerles un ejemplo porque tal vez gráficamente pueda ser interesante verlo. En este score que tenemos aquí, vamos a ver que hay tres grupos. Este es uno, luego el de en medio y el de abajo. Estos tres grupos son grupos instrumentales cada uno. Cada uno de estos grupos tiene colores bien particulares. Lo que aquí es muy interesante observar es que este grupo con respecto al otro no coincide nunca en el proceso musical, en el flujo musical. Normalmente una partitura pasa esto. Por ejemplo, esta primera página se dan cuenta, es una partitura y está el compás aquí y todos entran como que todos dependen de esa entrada. Pero acá rompe de pronto con esa lógica y comienza a superponer procesos que tienen temporalidades distintas. Entonces, el resultado es una música que constantemente está fluyendo a partir de superposiciones temporales o pequeños ciclos temporales y el resultado es que jamás va a sonar igual. Es decir, hay una versión de esta, si nosotros quisiéramos una versión de esta con orquesta sería fantástico, diríamos, wow, ¿no? Pero queremos escucharla otra vez, la volvemos a escucharla y ya nos suena igual, ¿no? Y así, eso se genera, ¿no? Esta fue la estrategia que él usó. Pero esa estrategia que les menciono ahora, no la inventó él, pues, ¿no? Es una estrategia que él aprende de uno de los compositores más influyentes de esta generación, el cual se llama Oliver Messian. Oliver Messian lo que hace es que de pronto se da cuenta que superponiendo ciclos de, por ejemplo, de melodías musicales, ¿no? O de ritmos musicales, superponiéndolos cada uno de estos con diferentes lapsos de tiempo, por ejemplo, una célula que dure dos segundos, otra que dure 4.5, otra que dure 8, así. Entonces, superponiéndolas y se comienzan a generar estos ciclos. Entonces, el resultado suele ser muy interesante, ¿no? Porque él nunca espera a que el ciclo se vuelva a completar, sino que de pronto lo interrumpe y mete otra estrategia muy parecida, ¿no? Entonces, Bullets, influenciado un poco por eso, comienza a establecer ese tipo de juegos que aquí de alguna manera están presentes, nada más que esto es mucho más sofisticado, porque básicamente hay un juego tímbrico, ¿no? Es decir, aquí la atmósfera, la resonancia, juega un papel muy importante, ¿no? De pronto vamos a encontrar otro aspecto muy interesante en esta misma pieza. Lo que Bullets hace después, ya un poco aprovechando esta estrategia, es que cuando llega a la siguiente sección, es decir, aquí, pasa algo muy interesante. Va a mantener una línea como flujo elemental o flujo básico, que es esta de aquí, esta y esta que se ve aquí con una línea, ¿no? Y esta es de acá abajo. Y por otro lado, va a superponer otra línea que va a tener un tiempo, el que sea, ¿no? Es como si fuera una especie de improvisación, ¿no? Entonces, mientras en la pieza el director va marcando y los músicos van tocando, hay otra línea que no sigue al director, que tiene otro tiempo, que tiene otro pulso. Entonces, es curioso, es como si estuviéramos escuchando una banda de rock o una banda de lo que ustedes quieran y afuera escuchamos un carrusel que se filtró, de pronto, ¿no? Es como accidentado, ¿no? Y eso lo hace muy interesante porque son procesos que no se habían probado. A principios del siglo XX, un compositor norteamericano que se llama Charles Sides comenzó a experimentar con algo muy interesante que voy a remitirlo, voy a remitirme al siglo XIV, siglo XV, que los músicos de ese momento usaban. Era algo que se conocía como procesos plurifocales. Eso quiere decir que en las iglesias, cuando se reunían a cantar la música eclesiástica, se ponían, o sea, el coro no estaba aquí adelante o al lado, sino que se repartía el coro unos cantantes por acá, otros por allá, otros por allá, otros por allá. Entonces, todos juntos generaban la música, entonces había una especie de sensación espacial muy rara, ¿no? Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque, de pronto, Charles Sides, que a principios del siglo hace un poco ese experimento, pero a él se le ocurre poner la orquesta, hacer la música para la orquesta y dar la sensación de que de pronto entró una banda de pueblo y se mezcló con la obra, ¿no? Así como todos hemos tenido la experiencia de la feria, ¿no? Cuando vamos a una feria, de pronto estamos ahí viendo las cosas y de pronto hay alguien que está tocando ahí una música de fondo y de pronto llega el mariachi, ¡chin! ya se interrumpió, ¿no? O de pronto llegan los zoneos y un poco esa fue la experiencia que Charles Sides quería retratar. Entonces, lo que es un poco parecido a esto, o sea, lo que Boulogne hace un poco es dar la sensación de que hay una línea, pero también la sensación de que se genera otro sistema, ¿no? que está corriendo a un tiempo, incluso senza tempo, sin tiempo, ¿no? que va a chocar con esto, pero que va a enriquecer el discurso musical, ¿no? Otra de las cosas interesantes que Boulogne hace es que comienza a generar ilusiones, ¿no? A partir de estrategias compositivas, es decir, ilusiones que permiten dar la sensación de que el tiempo se detiene, por ejemplo, ¿no? Hay una sección aquí, ahorita voy a poner un poco del audio, a ver si así queda un poco más claro. Hay una sección en donde Boulogne deja a la solista, a la cantante, la pone a cantar las citas de Malarmé y de pronto comienza a jugar con combinatorias, ¿no? Es aquí, un poquito más adelante. Déjenme más encontrarlo aquí, ¿no? Lo que va a hacer Boulogne es que va a dar, lo primer punto, lo primero que va a hacer para que esto funcione es dar la sensación de que el tiempo se detiene, es decir, que no hay tiempo, que no pasa nada. Eso, lo quiero poner entre comillas, eso es una cosa que a los músicos nos gusta mucho hacer, ¿no? O sea, como jugar con las ilusiones, con la sensación de que, por ejemplo, el tiempo no corre o de que el tiempo se disparó a otro lado, en fin. Pero aquí Boulogne lo hace de una manera muy inteligente. Lo primero que hace es que le dice a la cuerda y a los gongs que establezcan una especie de masa sonora que no diga nada, inexpresiva. Casi, casi como ruido blanco, ¿no? Esa sensación en la que le escucha, le genera una especie de que pasa, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Pone a la cantante a cantar, como lo podemos ver aquí, esas líneas son parte de la voz, pero las agrupa, ¿no? Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Y siete. El asunto es que normalmente esto se tendría que leer así, ¿no? De aquí, me voy luego para acá y hasta el final, ¿no? Pero lo que él hace es establecer, establece juegos, ¿no? De pronto de aquí me paso acá y luego me voy acá, dependiendo, ¿no? Es como un poco jugar a los dados, ¿no? Establece ese juego de tal forma que, igual, uno escucha una versión, no suena de una manera, uno escucha otra versión, entonces, es otra, es como otra especie de metáfora temporal, es como otra ilusión, es decir, estoy cantando, pero como el tiempo está detenido, yo puedo ir de atrás para adelante y arriba y a los lados, ¿no? Es como muy, digamos, interesante desde el punto de vista tal vez un poco semiótico, ¿no? Porque permite ver que el sentido no solamente está arrojado hacia el texto, sino también está arrojado hacia un planteamiento temporal interesante, ¿no? Bien, Wules establece esta pieza en la cual se va también a convertir en un paradigma y yo quisiera compartirles un poco la música, quisiera ver si escucháramos un ejemplo solamente de esto. Vamos a escuchar un poquito de esto. Fíjese bien. Lo que vamos a escuchar nada más como paréntesis, vamos a escuchar esos tres planos que a veces también son cuatro y lo que vamos a escuchar es un flujo de música que sigue como si fuera una especie de cosa gaseosa, o sea que parece que no va a ningún lado, pero está jugando con ese sentido, ¿no? Escuchamos un poquito de eso. Gracias. 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 Otro compositor ya un poco llenos de Bulesi otro compositor que es muy interesante también es Lutoslavski, ¿no? Lutoslavski a diferencia de Bulesi, por ejemplo, toma otra ruta, ¿no? Él está mucho más interesado en establecer juegos de pequeños sistemas en simultáneo y aprovechar un poco eso para generar una sensación de caos perpetuo, ¿no? Lo que va a pasar con Lutoslavski es que va a tratar a la orquesta como si fueran todos, es decir, no a la orquesta como un organismo, como una unidad, sino como todos son individuos, ¿no? O sea, tú te llamas Pedro, tú Juan, etcétera, 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 y cada uno tiene su tiempo interno, ¿no? Entonces, la combinación, o sea, Juan y Pedro se pueden hablar de una cosa, pero Pablo y Luis se pueden hablar de otra, todos hablando juntos a diferentes ritmos, es un poco lo que él va a hacer, ¿no? Tiene una pieza que es la primera pieza en la que comienzas a elaborar este tipo de juegos, ¿no? Que justamente se llama Juegos Venecianos, ¿no? Lamentablemente no tengo la partitura, pero hice un gráfico que representa un poco lo que sucede en la pieza, ¿no? Hagan de cuenta que lo que hace él es que en un lapso de 25 segundos establece un giro melódico o un rasgo melódico aquí en cada uno de estos rectángulos, ¿no? Representa un instrumento por ejemplo, ¿no? Pero este rectángulo cuando llega aquí regresa y vuelve a comenzar, llega, regresa, todo durante 25 segundos, ¿no? Él hace lo mismo, o sea, llega aquí, regresa y vuelve a comenzar, casi cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esos pequeños ciclos en un principio coinciden, pero ya en un momento ya no van coincidiendo, ¿no? Para, por si fuera poco, a cada uno de ellos se establece un tempo, un tempo, este, no sé, por ejemplo, al primero, no sé si entienden este simbolito que está aquí, esta notita igual a 60, no sé si lo entienden, lo voy a explicar, quiere decir que el pulso, este pulso que yo estoy marcando es una negra, ¿no? Y el tiempo que lo hago, o sea, en el cronómetro se mide como, se pasa el segundo, este representa un segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero lo hace pensando que está en 60, el segundo lo hace a 72, por ejemplo, el tercero lo hace a 115, esa cadena lleva un tiempo distinto, ¿no? Entonces, establecen ciclos muy complejos, los cuales dan como resultado un proceso como muy caótico, un flujo muy caótico, pero es un flujo controlado, la forma como está controlada es a partir del material interválico y el material rítmico y la instrumentación, ¿no? Entonces, lo que hace Lutoflavsky es que durante 25 minutos, segundos, perdón, establece este juego de procesos, de ciclos y de pronto, aquí donde dice negra igual a 60, establece una cosa vertical que es ahí ya todos están a tiempo, ya están todos medidos otra vez, pero cuando termina eso vuelven a regresar, entonces establecen un poco un juego, hagan de cuenta, te hace A igual a 25 y luego cuando termina aquí regresa de nuevo y hace B y este 18 segundos y así, ¿no? De pronto lo hace más corto, más largo y eso permite que se genere un caos y se genere una tensión musical sumamente interesante. Es un proceso que Lutoflavsky usó prácticamente en toda su música y es un proceso muy aplaudido, digamos, por Occidente a cual aún hoy se le sigue aprendiendo, ¿no? Básicamente porque es sumamente práctico, sumamente divertido y los resultados son bien generosos, ¿no? Quisiera que escucháramos un cachito nada más de esa pieza en donde justamente vamos a escuchar ese efecto que les digo, ¿no? El que traté de representar en este gráfico, ¿no? Entonces, esto se llama Juegos Venecianos, vamos a escuchar nada más un fragmento. Juegos Venecianos, Juegos Venecianos, Juegos Venecianos, Más ¡Gracias! 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 En esta pieza, lo que yo quería hacer, bueno, mucho, mucho de mi búsqueda personal como músico, es la transformación del timbre, ¿no? Pero la transformación del timbre, siempre me ha interesado trabajarla como si el timbre fuera una especie de objeto totalmente concreto, es decir, he trabajado con música electrónica, pero no es precisamente lo que encuentro ahí, que me... O sea, bien podría irme por eso y trabajar procesos con determinados programas que hacen que eso sea como muy accesible, muy fácil, pero no, estoy como más interesado en los procesos acústicos propiamente, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo busco es tratar como de dar... de mostrar un objeto que sea como muy crudo, como muy burdo, pues, el objeto tal cual, ¿no? Entonces, en mi música busco mucho eso, y entonces las estrategias que yo uso me permiten de alguna manera acercarme, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Trato de jugar un poco con... con cosas que de alguna manera no están, digamos, sujetas, por ejemplo, a un pulso elemental, ¿no? Sino tiene mucho más que ver con la improvisación, ¿no? O sea, nada más se dispara la entrada y el músico solamente interpreta gráficamente lo que hay y comienza un poco como a... a darle un sentido un poco más libre, ¿no? Eso me permite de alguna... o me ha permitido de alguna manera aproximarme mucho más a lo que yo necesito escuchar como compositor. Ahora bien, en esta pieza hago algo muy parecido a lo que hizo Lutoslaski. De hecho, me basé mucho en él, porque me pareció que su estrategia era sumamente interesante y me permitía obtener los resultados que yo quería escuchar, ¿no? En esta pieza hago un poco lo mismo, es decir, establezco una serie de elementos o de gestos, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿no? Los cuales son susceptibles de ser manipulados ya en la ejecución y no necesariamente estar atados a un pulso, ¿no? Por ejemplo, al clarinete que es este instrumento de aquí, le doy una velocidad determinada, por ejemplo, octavo igual a 120, ¿no? Sobre ese octavo, él va a estar haciendo todas estas figuras muy rápidas, muy ágiles, ¿no? Y una vez que las termina de hacer, vuelve a regresar al mismo punto de partida y las vuelve a repetir, ¿no? Ahora, el piano, que está aquí, le doy, corchía igual a 85, ¿no? Un poco más lento que el anterior, pero a diferencia del otro, a veces lo acelero y a veces lo desacelero. Es decir, está el pulso, pero a veces yo hago... O sea, como que lo acelero, como si fuera una especie de chicle o de goma que se estive y se afloja. Eso me permite que el flujo entre los dos sea como más irregular y genere más una sensación como de caos. Entonces, usé yo esa estrategia y finalmente me permitió, de alguna manera, llegar a una especie como, a una zona, digamos, muy densa y muy caótica, que es esta que vamos a ver aquí, que ya está totalmente esquita y medida, pero gracias a ese proceso yo pude llegar a esto que yo quería finalmente como subrayar. Entonces, me gustaría que escucháramos un poco de eso. Voy a poner solamente un fragmento, quizá el fragmento que tiene que ver con... Con lo que le estoy platicando. Con lo que le estoy platicando. Con lo que le estoy platicando. Voy a adelantar un poquito, solamente. Ahí va. Con lo que le estoy platicando. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 También trabajé algo parecido, nada más que con, yo quería en esta otra pieza ser como, me gustaba mucho la sensación de la lluvia, es decir, de las gotas que caen y me llamaba mucho la atención lo complejo que suena, que se escucha. Hice esta pieza a la cual le puse luminosa, es una pieza en donde uso un principio igual prácticamente, pero el flujo es distinto, es decir, los materiales con los que trabajo dan la sensación de una gran improvisación. Entonces, me valgo un poco del mismo principio, establezco elementos que se repiten y que de pronto se estiran y se estrechan, entonces el resultado es una textura que es como muy uniforme, es como muy compleja y da la sensación de que no lleva a ningún lado, pero el objetivo es que se vea como una especie de masa que está ahí, un poco como la lluvia, entonces, les voy a poner solamente un fragmento. La voy a ir cortando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una pieza que es para orquesta y teoría de percusiones. Lo que estaba interesado plasmar en esa pieza era… Por una parte, el título es una fábrica, un cuerpo, una máquina… Era algo que me sedujo desde que lo leí. Es decir, esa transformación del espacio que en un momento fue una fábrica y que de pronto se convierte en otro paisaje, porque simplemente la tecnología ya cambió. Y los objetos de pronto… o el lugar donde se guardaban esos objetos deja de ser lo que en un momento era. Lo que yo hice en esa pieza, entonces, me estaba interesado como en crear un sistema, es decir, un flujo que tuviera un tempo como que muy medido y otro que corría como que paralelamente y que fuera también como una especie de improvisación. Entonces, lo que hice prácticamente es plantear un flujo, digamos, que es todo esto, que estamos viendo, y en un determinado momento hacer un poco lo que les había comentado que hace Lutoslavsky, ¿no? Generar zonas como un poco más… totalmente libres, más bien, es aquí, ¿no? En donde, en este caso los solistas, que son una percusión, ¿no? Prácticamente pueden improvisar, ¿no? Es decir, pero improvisan bajo ciertos códigos un poco cerrados, ¿no? Entonces, es el hecho de plantear, por ejemplo, si podemos ver aquí, hay una secuencia rítmica, acá hay otra, pero cada una tiene diferentes… este… duración, ¿no? Y hilos haciendo que roten en el flujo, es como un poco dar la ilusión de que este… otro… ellos que son los solistas están en otro lado, ¿no? O están como que jugando a improvisar un poco y están… y de pronto uno va a estar escuchando y a veces va a llegar un momento en que no coinciden, ¿no? Otro factor que es interesante aquí es que cada que tocan, cada que comienzan un ciclo, la instrumentación cambia y la forma de atacar ese instrumento cambia. Si en un principio la pegaban de una manera, por ejemplo, así, en la siguiente vuelta lo hacen así, ¿no? Y van combinando diferentes, entonces eso hace que siempre sea diferente, siempre sea diferente. Entonces, mientras en la obra va… se va armando un tejido, ellos están generando otro, hasta que finalmente llega un momento en el que todos coinciden y, digamos, esa es la salida de ellos, ¿no? Más adelante, en otro movimiento, aquí, ¿no? Sino en el último, hago una… hay varias como que zonas en donde permito o se dan esos procesos como un poco de improvisación, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que es la cadenza final del concerto, en donde toda la percusión se queda sola tocando, ¿no? Y yo pude haberlo escrito así, como está aquí, ¿no? Haber escrito todo. Pero me pareció mucho más interesante, mejor, este… generar elementos que les pudiera permitir improvisar, pues les pudiera permitir encontrar un flujo, ¿no? Y solamente estar atados, digamos, al mismo ensamble que ellos generan, ¿no? En música pasa algo muy curioso, es decir, cuando un grupo de músicos toca por mucho tiempo, se genera una especie de comunicación, ¿no? Entonces, a veces no me se niente el director. Simplemente, con voltear a ver al otro, uno ya sabe qué va pasando, ¿no? Entonces, buscar un poco eso en esta parte, ¿no? Y es una parte, como pueden ver, muy parecida a la que les he enseñado, ¿no? En donde hay diferentes módulos, ¿no? Que se van repitiendo y se van superponiendo. Entonces, aquí lo interesante es que si yo vengo a un pulso así y entra otro, por ejemplo, tatí, tatí, de pronto llega otro y modula, tatí, 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 se vuelve así, ¿no? Y de pronto en otro pasaje se hace más lento, ¿no? Ese tipo de cosas, con estos procedimientos son como que muy ricas para un músico hacerlas, ¿no? Porque jugar con la sensación de que el tiempo principal cambia, ¿no? Que es movido, suele ser muy atractivo. Y es lo que yo busqué en esta pieza, ¿no? Al final, finalmente coinciden otra vez todos y ya, digamos, la parte final, 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 que es esta. Todos ellos tocan de manera libre, pero es un poco la misma estrategia que les digo, ¿no? Es decir, ellos están tocando, solamente ven el código, pero van cambiando siempre la forma de tocar, ¿no? Entonces, eso permite que haya siempre una especie de riqueza constante, ¿no? Siempre que suene esta pieza no va a sonar igual, básicamente por los elementos, ¿no? Eso es algo que a mí me interesaba mucho trabajar en esta pieza, ¿no? Entonces, bueno, pues, hoy es el estreno, me gustaría mucho verlos por allá, estando cordialmente invitados a propósito, ¿no? Y yo creo que con esto cierro mi intervención, estoy aquí a sus órganos. Gracias. 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 Gracias.